Hola, soy Susana Dávila. Muchas gracias a todos los que están siguiendo estas dinámicas de forma virtual. Esta semana vamos a ir con el paso 3. Agradece tu lección. Cuando estamos viviendo una mala situación o algo negativo, es nuestra propia enfermedad la que nos hace creer que esa situación es algo injusta o inmerecida. Esa mala perspectiva nos hace adoptar una actitud de víctimas ante la vida. ¿Qué quiere decir tener una actitud de víctima ante la vida? Todo lo negativo que experimentamos es algo que nosotros mismos provocamos desde un malentendimiento, desde un mal sentimiento, desde una mala acción o desde una mala intención. Y lo que estamos viviendo es algo necesario para nuestro propio aprendizaje. Ponerte en la posición de víctima te hace sentir, pensar o creer que tú no tienes responsabilidad absoluta en el problema, que la vida es injusta contigo, que quizá fue mala suerte, que alguien, otro u otros o una situación es la que te está dañando como tal, cuando tú mismo provocaste esa mala situación para tu aprendizaje. Todo lo malo que vivimos es necesario para desarrollar lo mejor de nosotros es en realidad una bendición. Lamentablemente, aprendemos a través del dolor y es justo en las situaciones dolorosas donde aprendemos a desarrollar lo mejor de nosotros, donde nos fortalecemos y las que nos permiten subir el escalón para nuestra siguiente elección. El error más común es pensar que todo lo malo o negativo que vivimos es algo malo como tal, cuando pocas personas tienen la capacidad de ver dentro de la misma situación negativa que les está dando justo lo que necesitaban y lo que pedían desde el fondo de su corazón para estar bien. Si no lo crees, me gustaría que te pusieras a pensar en todas aquellas malas situaciones que has pasado a lo largo de la vida y verás que cada una de ellas te fue regalando tus mayores fortalezas. Así es que, el paso más importante para salir de una situación negativa es salir de la actitud de víctima. ¿Cómo salir de la actitud de víctima? Número uno, deja de pensar que la situación que estás viviendo es algo injusta, es mala suerte, es algo inmerecido y mucho más importante, deja de pensar o creer o sentir que necesitas ayuda para salir de la misma. Sea cual sea la situación que estás pasando, me gustaría que por favor pienses, ¿cuál es ese reclamo que tienes con el otro o con los otros desde tu propio problema o enfermedad? Ese reclamo que tú estás padeciendo a nivel interno con el otro o con los otros o con alguna situación en particular, es justo lo que tú tienes que aprender a trabajar por ti mismo. Una vez que tengas identificado el reclamo, por favor, conviértelo en fortaleza y comienza a agradecer tu lección. Agradece tu lección y empieza a agradecer todo lo que puedas en tu día a día. Muchas gracias, de corazón deseo que estén bien, estar bien es más fácil de lo que crees. La siguiente semana nos vemos con el último video y ejercicio.